Cacha como le pude golpear, arrastrar a jugar a la pelota con el wea Yo no lo veo, no lo veo, si tengo calidad mierda Me gusta la wea mala, la tuviste que bajar Es que para que la gente vea fluido el video Mira la wea que hay que hacer Ya, vamos, creo que es por acá Punto de control Ah, munición Explotando cabezas Munición, bien Es un solo tío Es un solo tío Hay que bajar Por acá, por acá, por acá Pero no, no bajemos el tiro, mejor Mira que bien mala, lo quería dejar morir ahí ¿Dónde está ahí? Acá Chivo Chivo Chivo, ya si te veo Puedo querer bajar al tío Chivo La ween emocionada Te querí ver una wea Y no, no se tenía que bajar cararraja por un lado esta No, es por acá, mira Ya caché, mira Sígueme, ¿me estoy siguiendo? Brrrr, como dicen esos mon Brrr, brrr, brrr Al igual que yo ween Eh Me vienen ¿Dónde hay más? Unas Unas Y la concha que nadie Uhhh Ya no estoy quieta Arriba 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 ween Concha que nadie le dio Hace sorpresa Ah esta Mira, está en negrito Otro negrito más ¿Cómo se me ha emocionado? ¿Cómo se me ha emocionado? ¿Soldado Augustus Cole? ¿Protón alfa, señor? ¿Cole? ¿Cole Train? ¿Cole? ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba Somos el pelotón Delta Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico Y a sacaros de aquí Sí, esperábamos al helicóptero Pero las radios no funcionan una mierda ¿El nuevo brazo de los weas? Nos hemos dado cuenta Los sembradores interrumpen las transmisiones ¿Cuántas veces tuvieron que luchar Disparar weón para tener a esas weas? A ver, gracias O mucha paja también Ah, no sé Yo eso En realidad Mucha paja de brazo así Bueno Ya, weón Ya Ya A ver, ¿qué armas tengo? Tengo esto ¿Tienes que me trajo mal? No te trajo, weón Yo, la voy no sé ¿Qué es lo que está? ¿Dónde estáis? ¿Estás acá? El dinosaurio de mierda Sí Estamos mal, pues, para el otro lado No, 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 no No, 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 no ¿Cómo correr? Esto pone agacho en la raja Corre, 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 corre Ya Estamos acá ¿Qué onda? Ah, acá Por acá Ya Llega, ¿no? Atenta Murir, muriru Munición Ah, no, me murió ¿Qué es esa, weón? ¿Qué es esa, weón? ¿Qué es esa, weón? Moco 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 o negro Ay, qué chiquillo Ay, qué chiquillo Ay, qué chiquillo ¿Te escuchas ahí bien? Sí, sí, te escuchas bien ¿Tú? ¿Esa weón volando ahí arriba? Ese es una computadora De tu mono Que ayuda a abrir puertas Y aquí, claro Van a salir una weón Muy Muy palpita Cuidado 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 Esa weón Te abrazan y cagaste ¿Y este qué? Te abrazan y cagaste Son Son peor que un Hunter Venga, mierda Venga, mierda Venga, mierda Si la escopeta es un amor Bueno ¿Qué por atrás también? ¿Cuchito, mueres detrás también? ¿También? Ya, yo me voy un poco adelante ¡Esto es! ¡Uy, no, sí, este mío, weón! Cuidado, atrás ¡Esto mare! Bien Hay otro Y no, hacia adelante también Mierda Oh, se me trabó la escopeta ¿Hacia adelante también? No, no, ya no Ya Acabo ¡Uy, mira cómo lo arrastra ahí! ¡A eso sí lo veo! Yo no os puedo arrastrar ¡Estoy preparando la motocicleta, ¿no? Eh ¡Caro, mira ahí! ¡Balas, tómalas! ¡Ahí está! ¡Ahí hay balas, tómalas! ¡Escuchas a su madre! ¿Qué huele tan mal? ¡Pam! ¿Qué huele fuera tú? ¿Queréis ver una hueá gigante? Ah, ¿cómo me hueí ahora? ¡Ah, esta hueá! Bueno, bueno usuario, esto se llama el martirio del alba ¿De qué? El martirio yo del alba Mira, cara, ¿te acordás cuando jugamos a Resident Evil? ¡Ya! Yo disparé un rayo culero entero para acá ¡Ya! Ya, esta hueá es la misma Es más, creo que los buenos de Kanko le robaron la idea a esta hueá ¡Ya! ¡Vamos! Se viene el martirio del alba ¡Churururururú! ¿Veis esa hueá? ¿Vaya? Como en forma de vagina Mira cómo va a cagar ¡Wiii! ¡Ya! ¿Eso de ella? Sí, ahí me lo cagué Pero esa es la cabecita nueva ¡Ah, con las hueás que está disparando! ¿Cachaste las hueás que tiene el cielo? ¡Uy! ¿Qué me está disparando? ¡Uy! ¡Me muere también! ¡Estoy agachado! ¡Yee! ¡Llena! Tranquila, tranquila Vale Mira cómo los caguos ¡Churururururú! ¡Necesito que me curas! ¡Ahora! ¡Está pulando! ¡Ahora está en el arrasco, eh! ¡Ahora vamos avanzando! ¡Ja, mira cómo corres! ¡Ca gante, hueá! ¡No, hueá! ¡Gracio! Básicamente se puede Básicamente es la mega rajada Entramos No, por aquí no ¿Dónde sigo? Oye, yo admito, yo dije en mi video Yo he completado este juego una sola vez Pero ya ni me acuerdo Ya, ¿por acá? ¿O no? ¿Qué pasó de aquí en el mismo, no? No sé El buen abrió la puerta acá Ah, sí, es por allá Porque allá yo creo que pasó de eso Sí, hay un punto de control Es aquí Ya ¿Qué es su madre? ¿Qué es su madre? ¿Qué es? ¿Qué es? Es como... Es como una... Porque quiero decirle una vagina gigante ¡Uy! ¡Quien hablado! Una vagina gigante Una vagina ¡No! ¡Me dieron! ¡Cucha su madre! ¿Se va a jugar? ¡No! ¡Cucha su madre! ¡Está lleno esta juega! ¡Cucha su madre! No me dejan a darle a... ¡Ven! ¡Ven! ¡No me dejan a darle a la chucha! ¡No me dejan a darle a la chucha! ¡Oh! ¡No me dejan a darle a la chucha! ¡Claro estoy bien! ¡No! ¡Necesito que me cubran! ¡Va a matar esa hueá gigante! ¡Ya vagina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Cara la segunda ya no está cagando! ¡Ya! ¡No le puedo dar! ¡Está sobre una pared! ¡Alcanzanos! ¡La carita es una venga! ¡Churururur! ¡No le puedo dar! ¡Oh! ¡La escopeta! ¡Guerla! ¿Qué pasa allá abajo? ¡No se lo! ¡Punto de control! ¡Ya! ¡Vienen otras guas chicas! Esas guas que... ¡Son como mini Spider-Man! ¡Eso es mini Spider-Man! ¡Estoy seguro que había una acá! sube por las escaleras sube 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 por las escaleras ya bueno voy a subir por la escalera sería bajar por la escalera me dio un poquito de cubo a ver, calmado mira esta esa cosa que tiene forma de... de ñonga la ñonga mira tiene una forma bien extraña que es lo primero que se tiene en a venta a ver a bebe